¿Estás viendo las mejores escenas del planeta de los simios Nuevo Reino? Después de la muerte de César surgen, después, mucho tiempo después surgen numerosos clanes y uno de esos es el clan de las águilas, podemos decirlo así, que se enfocan con el cuidado y la atención de las águilas y ellas les aportan también a ellos muchísimas cosas buenas. Tenemos a Noah, nuestro protagonista, que se le rompe el huevo y es por culpa de una humana que le rompe el huevo para él ya en el ritual alistarse, pues sale a buscar otro huevo y se encuentra con un clan en los malvados y estos malvados pues lo descubren o descubren su caballo que lo lleva hasta su reino, digámoslo así, hasta su reino, hasta su tribu, hasta su tribu, lo lleva hasta su tribu y estos destruyen su tribu y se llevan prisioneros. a muchísimos para esclavizarlos en sus objetivos. Luego, pues Noah sale y encuentra al último discípulo, el último discípulo de César, que sí seguía los pasos de César, efectivamente, sí seguía los pasos de César, porque los otros de la tribu salvaje, de estos, de los malos, pues, digámoslo así, de la tribu de los malos, también alaban a César, alaban a César, pero con otras intenciones salvajes y malvadas. Bueno, después de que se embarcan estos tres personajes, la humana y los dos de chimpancés, Noah y su amigo, el último discípulo de César, pues el último discípulo de César se queda por allí en el mar. A ellos los capturan, a Noah y a la humana los capturan y, bueno, están allí internados, infiltrados en lo que se podría decir en el reino malvado de estos chimpancés que quieren abrir una bóveda que era antes de los humanos y que contiene muchísimas cosas. Por ejemplo, armas, armas y tiene de todo adentro, o sea, bueno, pues la humana, que es muy inteligente y sabe de este tema, pues, se lleva y convence a Noah de que se tienen que infiltrar hacia esa bóveda y abrirla. Efectivamente, lo hacen, la abren, pero cuando van a ejecutar su plan al final son descubiertos. Al final logra ejecutar también el plan la humana de destruir, de llenar, de que se metiera el agua allí en esa bóveda y ellos no pudieran beneficiarse de todo lo que hay dentro. Luego, pues, bueno, Noah logra rescatar a su clan, que es lo importante, logra rescatarlo y al final, pues, todos salen ganando. La humana sale ganando porque logran conectar de nuevo todos los satélites que tienen efectivos y, bueno, Noah logra restablecer su tribu, que es algo muy importante para él.